...las demás sufren... Y luego está esa versión escabrosa, claro, que es centrada en la película, que es el tema del incesto, tú lo has dicho. Está muy bien filmado. Hay un momento en que Hans Ecker va a ver el dormitorio de su hermana y la mira entre las cortinas... ...y luego cómo la toca el pelo, cómo la besa, cómo la mira... O sea, está todo sugerido, no hay nada... No, no, y hay una cosa que es tremendo, que es cuando él dice... ...salvo que tú quieras escribir la columna. Y dice, sí, durante tres meses yo me voy a ir con ella, puedo hacerlo, va como un viaje de luna de miel. Ha quitado al rival y dice, y en tres meses ya veremos. Y te dejo la columna. Y el otro se la queda mirando y dice, bueno, esto no lo veo. Entonces esto es otra historia. Si ahora ya me vas a dejar la columna, porque... Explica muy bien eso que tú decías de párrafos cortos, porque él cuando mira enseguida ve si está el nombre o no está el nombre, enseguida. Es lo que era la columna, ¿no? Pero eso me recordaba a Umbral. ¿Cuánta gente no agarraba el mundo, le daba la vuelta y miraba a las negritas para ver quién salía? Eso era lo importante. Si salía él. Y había gente que no superaba esa lectura, que solo miraba quién sabían las negritas. Y tienes tuve una cosa que no estaba. Para encontrarse o no, es igual. Es igual, es lo mismo. O sea, eso que hace Tony de Curtis, de Falco, de buscar la negrita y no encontrarla y tirarla enfadado, ¿cuántos no lo habrán hecho con la columna de Umbral? De todas maneras, fijaros ahí, antes hablaba David y tú has acabado de relucir el momento este en el que le dice que va a hacerse cargo de la columna durante tres meses. ¿Cómo podemos ver en el transcurso de lo que es el argumento de la película todavía la degradación en su desarrollo? Porque decías, no, es que Tony Curtis ya es un tío desesperado. No, no, es un tío desesperado, es un tío corrupto, es un tío sin moral, que todavía se va hundiendo más en el fango conforme avanza la acción. Y eso se nota en un detalle maravilloso, que es cuando consigue sentarse en la mesa donde está JJ con el senador, la querida del senador y la gente de prensa. Entonces él, poco menos que para exhibir, que lo tiene absolutamente cogido del lazo como un perrito, le pide que le encienda y dice, hay cosas por las que todavía no paso. Y sin embargo luego, cuando le ha dicho, te vas a quedar tú en la columna, entonces él ya lo hace como diciendo, ya, si me quedaba un rasgo de, ahí te lo entrego también como ya el último tributo de mi propia dignidad. Bueno, esa aparición de JJ, esa escena que tú dices del senador, su aparición es increíble, porque además ves que tiene, que está instalado en su casa, en su oficina, con su teléfono al lado. Ahí es cuando me recordó, aquella, yo creo que lo he leído en alguna columna de Raúl de Arruda del Pozo, cuando los jóvenes aspirantes iban al café a ver cómo escribía Ruano. Y nadie, la gente le contemplaba escribir, y él con sudandismo terminaba, y cuando terminaba te ofrecía conversación. Y César decía, ya estoy escrito. Ya estoy escrito, y te ofrecía conversación. Y está el otro elemento del que te dije, es un senador de los Estados Unidos, del cual luego sospechamos o sabemos que la rubia es su amante, que se lo ha traído con... Es decir, que está todo el mundo expuesto en su reverso tenebroso, en esos clubes. Pero hay una frase genial de Clifford O.es, que es cuando le dice, tengo la sensación de que siempre que hablas, parece que amenazas. Y es verdad, cada vez que me hablas es como si me amenazaras, y es verdad, y era un compañero suyo de colegio, y le dice, onda de con ojo, le dice al político. Y la chica se supone que baila un poco, que canta un poco, pero vamos a ver si le pones un poquito de... Anímala. Y también la humilla con una extremada culeldad cuando le dice, ¿por qué no estás estudiando ciencia política? El único personaje íntegro de la película es el guitarrista, Steve Dallas. Sí, pero no está en ese mundo. Que no está en ese mundo, está fuera, pero que cuando le dice Falco que no va a poder comprarle, hay un momento que le dice otro, ¿pero qué tiene este hombre? Dice, integridad. Integridad, porque... Pero lo dice como un defecto. Sí, como un defecto, pero... El otro le dice, búscale las drogas y búscale que sea comunista, que es como lo van a pillar. Hay una crueldad añadida en la destrucción del guitarrista por parte de JJ. Él lo que quiere en principio es sacarlo de al lado de su hermana. Para empezar. Pero cuando ya lo ha conseguido, llega más lejos y lo que quiere es destruirlo literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué hablan mal de su columna? ¿Por qué le ha dicho habrá 60 millones de personas que le leen? Usted está hablando mal de América. Pero usted es un falso y usted es un... Bueno, le dice, usted es una vergüenza nacional. Es una vergüenza nacional, se ampara en el patriotismo, pero es todo mentira. Y el otro busca un pretexto de conciencia y dice, ha ofendido a 60 millones de lectores. ¿60 millones? Cuando ha ofendido su ego, su vanidad. Y es cuando decide darle una vuelta más a la destrucción del tipo. No se conforma ya con quitarle a su hermana, con romperla de relación. Quiere destruirlo literalmente, quiere que acabe en la cárcel o quiere que acabe muerto. Y es cuando llegan ya a una artimaña que ya no es periodista. Cuando le mete la droga en el abrigo, eso ya es gasterismo puro y duro. Lo que pasa es que él se considera por encima del bien y del mal. Él efectivamente se considera la voz de América. O sea, lo que era Walter Vincel. Los ojos de América. Los ojos de América, que es el logotipo del periódico, la cabecera del periódico que figura en las camionetas de distribución de los periódicos. O sea, él es un símbolo del periodismo nacional. Y lo que pasa es que eso le lleva a un estado de paranoia en el que para él... El periodista que tenían era tan grande, Pedro, que por ejemplo, si una película iba mal y Walter Vincel le decía, os digo que vayáis a verla. Claro. Porque es muy buena. Y Norván se arrepiente, joder, metía a los millones de gente. O al revés, él trabajaba para Hertz. Para Hertz, claro. Bueno, eso es muy importante. Agarrando el Hertz, trabajaba. Era muy importante. Él fue el antecedente de Luella Parsons, que hizo este mismo periodismo en Los Ángeles. Y el verdadero Winchell, si decíamos que JJ es un pasaje fronterizo entre el periodismo y el mundo de los gángsters, Winchell, que no fue un gángster, sí tuvo amigos gángsters. Por cierto, que a Winchell, si no recuerdo mal, le pegó o le achuchó Dutch Schultz en un club de Nueva York por algo que escribió sobre él en una columna. No lo sabía. Que es una historia perfecta, que habría encajado muy bien en este argumento, en esta trama. Y Winchell, que tenía los 60 millones o 50 millones de electores que tiene JJ, fue muy antojadizo en las posturas políticas. Lo mismo apoyó a Roosevelt que a McCarthy, a los gángsters que a J. Hoover. El final de Winchell viene por su apoyo a McCarthy. Ahí quedó totalmente desprestigiado. Pero como tú dices, él había apoyado a Roosevelt. Él era de ideas demócratas y, teóricamente, un cierto barniz progresista. Pero acabó apoyando a McCarthy y ahí es cuando realmente él abra su caída. Igual que ahora, probablemente, estamos ya en otra era, aunque nos falta perspectiva. Ahí sí que se ve que es el final de cuando la gente iba a los clubes estos maravillosos. Porque las actuaciones eran en directo, no había disco. El disco, la discoteca, cambia todo. Tú ibas a ver un cuarteto de jazz, ibas a ver una cantante, ibas a ir al Sinatra. Y además podías cenar, podías bailar. Eran maravillosos esos lugares. Y el batería sigue activo, Chico Hamilton. Chico Hamilton, esos son reales. Todavía sigue tocando. El negro que sale, el batería, amigo de guitarrista. Solo falta ir cuando salen ellos, que hubieran dicho, take five, tómate cinco minutos. Y se hubieran hecho la musiquita. Pero el Morocco, lo que sale ahí, el 21, todo ese mundo, era realmente una época de Nueva York que ya no vuelve a ser así. Es que no puede ser. Evidentemente, se hacían los negocios, ahí se conocían, se intercambiaban la información. O sea, la verdad que el ambiente de los clubs es una... Ahí fue el famoso Billy Gistey, que era el dueño del store club, era muy amigo de Hemingway. Hay algunas fotos. Yo tengo un libro sobre el store club, dedicado sobre el store club. Eso te va a gustar. Llegó Hemingway y acababa de cobrar los derechos de autor de una novela y fue a pagar y quiso invitar a Hemingway a los que estaban con él. Y le dijo, toma, le puse un cheque de 100.000 dólares. Y le dijo el otro, hombre, ¿qué pasa? ¿No puedes cobrarlo y darme la vuelta? Y le dijo, si me dejas hasta las tres de la madrugada que cerremos, sí. Y dijo el otro, tienes todo el tiempo que quieras. Y no se sabe cómo el otro llegó. Consiguió el dinero. Con el dinero, dijo, tu consumición, me la quito y el resto, en billetes de 50 dólares y 100 dólares. El poderío. Eso era poder a las dos de la mañana. El personaje de las llaves de Esquimayaro, mientras agoniza en su catre, habla del store club. O bueno, en estos flagras de memoria y demás. Pero eso es poder decir, ¿de dónde sacas el dinero? Con los bancos cerrados. Hay un bar muy cerca de donde transcurre la acción, que es Ardis, que es donde la gente esperaba el teatro. Las críticas teatrales al día siguiente, escritas sobre la marcha. Esa noche, esa misma noche. Ese restaurante, ese diner es el que homenajea, si no me equivoco, en Broadway, Denny Rose, Woody Allen. Sí, claro, Sardi. Ahí, Neva el desnudo, en todos. Ellos se van y dicen, ahora vamos a tomar algo, unos sándwiches y estar esperando. Y a la una, salen las primeras ediciones con las críticas y empiezan a mirar de todos los periódicos. Pero fíjate en los críticos, eso sí que tenían que hacerlos. Terminaba el espectáculo a las 11, 11 menos cuarto. Pero aquí, 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 hasta acuerdas que existía la costumbre aquí, no hace mucho tiempo, de ir a los VIPs a comprar los periódicos a las 12 de la noche. Hasta en la IPA. Todos hemos dicho, hasta en la IPA, todos. Que ahora ya no va nadie, evidentemente. Aquí van en moto a recoger a los cronistas de boxeo, que acababa el boxeo a las 12 y media, a la una, a la una y media. Eso me lo ha contado a mí, Manolo Alcántara y Badillo, y tenían un motorista, ellos le cogían motorista. De todas formas, los llevaba y ya iban pensando en la crónica y ya la hacían. Y según escribían, llegaba un chico de talleres, ¡fum!, sin poder releerla. Para picar los... ¡Fum! Y así lo llevó. Pero igual, como acostumbrado a trabajar en un periódico, a mí hay horarios que no... Además he pensado en eso, que esto es algo que no habrán pensado más que los que trabajan como nosotros. Pero a mí hay horarios, a mí me parece una proeza, por ejemplo, que el columnista, no recuerdo el nombre, el columnista que se acuesta con la cigarrera, le hayan captado en el club a las 12 de la noche, una de la madrugada, haya tenido tiempo de irse a la casa de este, de estar con la chica y de escribir para aparecer en la primera edición de la mañana del día siguiente. Claro, no se acuestan. A mí no me cuadra eso. No, eso es un crónico, pero lo que es verdad es que los horarios en el periodismo han cambiado mucho. Cuando nosotros empezamos, Luis y yo, que somos más mayores que tú, se entraba a trabajar en las redacciones por la tarde y se cerraba a las 1 y media, 2 de la mañana, los periódicos. Yo llamaba a las 11 de la mañana y lo había, ¿verdad? Y luego lo normal era que nos fuéramos a tomar copas al latino, a esos sitios que había. O a jugar al póker en las redacciones hasta... Y luego, efectivamente, en las redacciones se jugaba y había whisky, todos teníamos whisky o teníamos ginebra en los cajones. Yo me acuerdo de haber bebido el cerrar y te habías tomado las copas. Y por todo el mundo fumaba. Era obligatorio, de hecho, fumar en las redacciones. Y se ha visto falco ahí estos, como fuman. Claro, y luego tenías que bajar los talleres, a ver las páginas, a cortar las líneas. O sea, el periodismo tenía una materialidad que ahora ya no existe. Ahora todo es electrónico, todo es virtual. Se cierran las ediciones a las 10 de la noche. O sea, ese carácter bohemio que tenía la profesión se ha perdido. Yo siempre digo que por lo que oí en casa y por lo que oí después, porque yo era muy niño, lo más parecido a un ambiente periódico adaptado a Madrid, evidentemente, que cuenta esta película y va a ser el diario Pueblo, de los años 70. Sí, sí. Por el tipo de vida que yo sé que... Y el diario de Riva. Que se llevaba ya. El diario de Riva, que era, digamos, el competidor de la época del diario Pueblo, porque... Además era un vespertino Pueblo. Era un diario de la tarde. Y Madrid, diario de la noche. Pero además, yo sé que Pueblo construía mucha importancia en los espectáculos, y que Emilio Romero apreciaba conocer actrices. Pero lo que te ha dicho García es un detalle fundamental. Pueblo era un diario de la tarde, por lo tanto los horarios eran distintos. El periódico que cerraba por la noche a altas horas de la madrugada, por la mañana. Pero tú fíjate que había un diario Madrid en la cabecera, diario de la noche. Se supone que salían a las 7 de la tarde, a las 6, luego salían todos antes, igual que el pueblo. A las 3 de la tarde en Autorres ya tenías el pueblo. Lo estaban repartiendo desde mucho tiempo antes. Esos periódicos se distribuían a 1 de la tarde, como informaciones. Por ejemplo, estaba a partir de las 5 de la tarde en los kioscos, para poder coger toda la tarde de ventas. Porque además, claro, los kioscos abrían por las tardes y cerraban muy tarde por las noches. O sea, todo eso, ese sistema cambia ahora. Aquí había muchos. Creo que en Nueva York hubo un momento en que había 68 periódicos. En Nueva York. Pero aquí en Madrid podía haber 12 periódicos. Sí, probablemente en los años 60 había 12 periódicos. Hay un momento también, me pregunto, hay una... Porque cuando ves una película como esta, yo al menos, siempre me pregunto, cuando el protagonista es un escritor o un columnista, ¿cómo escribiría este tío? ¿Lo haría bien o Nicolás? ¿Cómo escribiría? Me gustaría leer un texto de este escritor que protagoniza la película. Los de Winchell los tiene, sí. Hay una frase muy brillante, que no sé si es un inventor guionista para atribuirse la JJ o directamente este sacado de Winchell, que es el chiste que hace, según el cual los coches deportivos son cada vez más pequeños. Tanto es así que si te atropellan ahora en Broadway, tienes que ir al hospital a que te extraigan el coche. Es una frase brillantísima. Yo lo leo en una columna de hoy en día y me hago columnista. Es estupenda, ya más muy del tono ese frivolón, malvado de las columnas. Sí, y el ingenio de decir, no se puede oír el nombre del cómico porque los apresos deciden que se oigan. Es que a mí me parece que uno de los grandes atractivos de esta película, pero de los grandísimos atractivos es la altura maravillosa de los diálogos. Yo no recuerdo una película con tanto doble sentido, con tanta brillantez. Se pierde un poco la traducción, por cierto. Es posible, porque además el doblaje no es demasiado bueno, tengo que decir en mi opinión. Pero bueno, la brillantez de los diálogos de esta película es absolutamente antológica. Es decir, el momento en el que, por ejemplo, están en el coche Tony Curtis y la hermana de JJ y entonces están hablando de su hermano y dice, bueno, es uno de mis mejores amigos. ¿Por qué te gusta saltar o pasar por un oro de fuego o de llamas como si fueras una fiera? Dicho domesticado. Es prodigioso. Cada cosa que se dice tiene un doble o un triple sentido. Oye, y luego el periodismo, como el boxeo, qué bien le va al cine negro. Es perfecto, porque tiene la noche, el trabajo, es que tiene algo, las copas, las madrugadas. Pero eso es muy bueno, es que tiene el ambiente ya, en cuanto empieza esta película, dices, esta es una película especial. Y es que el operador de esta película, el llamado chino, es un genio. Es que los contrastes, los edificios donde vive la chica, en medio de Broadway, todos hemos visto, si ha sido allí, esas puertas y esos ascensores que están en el fondo, esos duples que hay para un tipo como este, que se supone que es rico, ¿no? Pero todo lo que lo rodea, los coches negros, hay momentos que parecen, por eso decía yo antes, fotos de Ouillí, del fotógrafo este nocturno de Marjol. La bronca, esa bronca que hay, que dices tú que parece un borracho. Hay fotos de él que se ve igual, a la gente discutiendo. P. Wiesel que siempre ponía, la gente quería ver sombreros, a los cadáveres siempre les ponía el sombrero, se lo acercaba.